El incidente se presentó sobre el mediodía en el sector de Río Frío, cuando este tacto camión se disponía a ingresar a una de las bodegas. Al detener la marcha, un camión que lo escoltaba y otro vehículo que transitaba algunos metros atrás, no lograron frenar a tiempo y terminaron participando en la triple colisión. El de atrás venía despacio a la pata mía, pero el de atrás sí la pegó a ese y lo mandó sobre la mula. La peor parte la llevó este camión, que se dirigía a Centroabastos con un cargamento de cebolla. Su conductor quedó atrapado en el interior del vehículo. Durante un tiempo, la pierna izquierda le quedó debajo de la guantera, pero lo pudimos hacer de extracción. Por fortuna, y aunque bajaba con su esposa y su hijo menor de edad, los tres salieron ilesos del percance. Personas que transitan por la vía y otras que laboran en el sector aseguran que ya se mueren los percances que se han presentado en este tramo debido al ingreso de vehículos de carga a las bodegas sin que exista una adecuada señalización. Además, en algunos casos, como se evidencia en estas fotos, se producen desórdenes a la entrada a la zona de descargue. Ya al cierre de esta emisión se reportó otro lamentable accidente en Piedecuesta, donde la víctima fatal fue motociclista. En este video se aprecia el momento en que una volqueta lo arrolla al parecer de manera accidental y origina la muerte de manera instantánea. Autoridades de tránsito acuden al lugar para realizar la inspección técnica del cadáver.